Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme yo Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subía hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa hermosa criatura que mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme yo Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subía hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Mirar esa hermosa criatura que mi cara me supo engañar Llorando en la maldad Quiero decirte que no me tengas piedad Llorando vuelvo a decirte que no me tengas piedad Llorando vuelvo a decirte que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré que yo sabrán Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando subras, yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo, tu amor se me ha de borrar Ya puedes pasar los años, yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mí Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré que os hablaré Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando subras, yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras